Con relación al involucramiento de policías en el robo de 1.850 millones de guaraníes de la empresa Prosegur que estaban en poder de Carlos González, chofer de la empresa aseguradora, el comisario Juan Pino del Departamento de Investigación de Delitos explicó que gracias a una llamada telefónica lograron descubrir la participación de los policías en el ilícito. El día lunes en la hora de la tarde recibió una llamada telefónica de una persona a quien yo le conozco, me manifestó que si quería saber la verdad le tenía que detener a un oficial de policía, me dio con nombre y apellido, le convocamos al fiscal, esa tarde le comentamos y orinamos el trabajo. Según el comisario Pino, el suboficial primero Hernán Zelaya fue el que recibió la información de que en la casa del padre de chofer de Prosegur se habían guardado los 1.850 millones de guaraníes. Él fue la persona que recibió la información que esta persona había llegado a la casa con dos maletas y que le comentó a un suboficial que no le quería acompañar para sacarle plata. El suboficial, Torre específicamente, le dijo que entre dos eran muy pocos para hacer ese trabajo, pero que él tenía algunos amigos en la comisaría de Ñemboa. Entonces, Torre se comunica con algunos efectivos de la comisaría de Ñemboa. Formaron el equipo a las 0.01 aproximadamente, llegaron en la casa del papá del chofer. El chofer ya no estaba en su casa, él llegó a las 11.30 pero dejó su maleta y volvió a salir rápidamente. Se fue y le encontraron al papá y le dijeron que se fue a buscar la plata que robó su hijo. En un momento dado, encontraron las dos maletas y salieron rápidamente las seis personas a bordo de la patrullera en la comisaría de Ñemboa y que vio el señor, el dueño de la casa. Cuatro de ellos estaban uniformados y dos de civil. Tanto el suboficial Hernán Zelaya y el suboficial Hugo Torres, quienes admitieron su participación en el robo, coinciden en sus declaraciones al acusar al jefe de orden y seguridad de Central, comisario José Dolores Amarilla, de quedarse con todo el botín. Un día después, fueron convocados en la comisaría de Ñemboa, en su casa se fue de su comisario Johnny Díaz, acompañado por otro policía, y que en el momento ya estaba el comisario de Amarilla en la comisaría. Y bajo amenaza, le pidió que le entregue la totalidad de la plata que había llevado, cosa que hizo, inclusive el manifiesto que fue golpeado por el comisario. Eso declaró en la fiscalía. De la misma declaración hizo Zelaya, que también se le pidió la totalidad y fue amenazado también, entregó. El comisario Johnny Díaz, el oficial Johnny Mereles y los suboficiales Antonio Alcaraz, Pablo Díaz y Hugo Torres se abstuvieron de declarar ante el fiscal Ruiz, reportó el periodista Blas López. Con edición de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC TV.